Así lo escuche. La sabiduría de Masai Sagol. Cuando haya alguien cerca de ti que esté enfermo o sufriendo, no sirve de mucho preocuparse y pensar. ¡Qué terrible! O, le tengo que curar. Es importante que creas profundamente que, puesto que el espíritu del universo es amor, nunca le hará nada malo a nadie. Si debemos seguir viviendo en este mundo, el amor divino nos mantiene aquí. Y cuando debemos marcharnos al otro mundo, el amor divino nos envía allí. En lo que a mí respecta, he superado la fase de, cree, mi mente nunca se ve alterada, sean cuáles sean las circunstancias. Solo erradio luz divina. Eso es todo. Y si es necesario, pongo mi mano sobre la frente de una persona. Le froto los hombros. O les doy palabras de aliento. Pero a veces solo rezo silenciosamente. Y le mando luz. Todo depende de la voluntad divina. Cuando nos entregamos totalmente a la voluntad divina, el poder y la luz divinos brotan de inmediato. Allí mismo. Y en ese mismo instante. Allí mismo.